Hola a todos fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo vamos a hablar de la recientemente anunciada Nikon Z9 una cámara mirrorless tope de gama de la que vamos a ver qué es lo que se sabe exactamente a día de hoy es decir, qué es lo que ha anunciado Nikon, cuándo llegará al mercado, por qué pensamos que se anuncia ahora y qué características pensamos que puede tener para competir con las cámaras para fotografía de acción de Canon y de Sony ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que ha anunciado Nikon? Pues la verdad es que da muy pocos datos, ha presentado una nota de prensa que es esta que podéis ver aquí ahora mismo, en la cual dice cómo va a ser esa cámara pero como decimos, da muy poquita información por ejemplo, en cuanto al sensor, dice que va a ser un sensor de formato full frame pero no indica en ningún momento el número de megapíxeles algo que sí indican es que este sensor será un sensor apilado esta es una nueva tecnología de sensores que utilizan varias cámaras de Sony como la Alpha 1 y la Alpha 9 Plus 2 que les permite por ejemplo incluir memoria RAM directamente bajo el sensor de esa forma leen todos los datos que captura el sensor de imagen de una manera mucho más rápida y les permite tener un sensor de imagen con muchos megapíxeles y capaz de transmitir muchas fotos por segundo y también de grabar vídeo por ejemplo en 8K y transmitir toda esa información de modo muy rápido hasta el procesador de imagen y esto permite no solo poder hacer más fotos por segundo sino también un autoenfoque más rápido porque va a tener más información del sensor sobre el foco y ahí también que el visor de imagen, el visor electrónico refresque más rápido y no tenga un retardo como puede ser en otras cámaras esto es importante porque hasta ahora Nikon en sus cámaras tope de gama utilizaba un visor óptico, eran cámaras reflex esta va a ser la primera mirrorless que sea el buque insignia para fotografía de acción y va a usar obviamente un visor electrónico por tanto cuanto más rápido llega la información a ese visor electrónico mejor vamos a poder el fotógrafo de deportes, de acción, de fauna, etc. contemplar qué es lo que está viendo y dónde va a ir ese sujeto algo que también dice Nikon en la nota de prensa es que la cámara será capaz de grabar en 8K un salto bastante cualitativo con respecto a lo que podía hacer la Nikon D6 que graba en 4K lo que no se dice es si va a grabar internamente esa información del vídeo o lo hará a través de un grabador externo por ejemplo un Atomos Ninja o algo así esperamos y suponemos que va a hacerlo de modo interno igual que lo hacen ya otras cámaras de Canon y de Sony no tendría mucho sentido que para poder grabar en 8K necesitase una grabadora externa pero es algo que Nikon todavía tiene que confirmar cuando lance el producto y conozcamos todos sus detalles y lógicamente si hay un nuevo sensor de imagen y más en una cámara como esta que va a ser el tope de gama de Nikon en cámaras sin espejo para poder procesar toda esa información de megapíxeles y a muchas fotografías por segundo o en vídeo 8K que le va a llegar necesitará un nuevo procesador un procesador Xpeed nuevo que sea bastante más rápido que los anteriores Nikon ha decidido llamar a esta cámara la Nikon Z9 como decimos será el buque insignia la cámara super pro de Nikon la verdad es que un nombre que le habría pegado bastante habría sido el de Nikon ZZ Top decidme en comentarios que os parece lo que ha contado Nikon qué pensáis, cómo os gustaría que fuese esta cámara, etcétera cualquier otra cosa que queráis comentar con toda la comunidad de Fotoinfo algo que sin duda llama la atención es ¿por qué Nikon ha anunciado esta cámara con tan pocos tan pocos detalles? porque realmente prácticamente está la imagen dice que tiene un sensor full frame que va a ser apilado y poco más que va a grabar 8K es toda la información que da apenas ¿por qué hace este anuncio? pues nosotros pensamos que lo hace por dos razones la primera es por la competencia y la segunda por los Juegos Olímpicos de Tokio que son este año en 2021 en teoría no cabe duda de que el año 2020 fue un año durísimo para todos para todos y en todo el mundo por el coronavirus obviamente que procedente de China se expandió por todo el mundo a una velocidad inusitada y provocó una pandemia mundial que ha obligado a la gente a estar en casa en la mayoría de países y también a la suspensión de muchos muchísimos eventos uno de los primeros eventos que se suspendió en España en nuestro país fue el de Mobile World Congress en Barcelona ¿lo recordáis? el año pasado en febrero se iba a celebrar el Mobile World Congress y finalmente se canceló no porque los organizadores quisieran ni porque las autoridades se lo prohibiesen sino porque uno a uno se fueron cayendo muchos, muchos de las grandes marcas que iban a estar en ese evento se cayó Facebook, Twitter, Sony y con el tiempo pues al final prácticamente todas decidieron dejar de ir al Mobile World Congress y no quedó otro remedio a los organizadores que cancelarlo lo mismo pasó más adelante con prácticamente todas las ferias de fotografía que hay en el mundo entre ellas desgraciadamente Fotokina la mayor feria de Europa que se celebraba en Alemania que se canceló el año pasado y posiblemente no vuelva a celebrarse nunca más además los eventos deportivos han sufrido también muchísimo en el sentido de que o se han cancelado muchos de ellos no se han llegado a celebrar o bien se han retrasado o se han hecho con condiciones muy, muy peculiares es decir, sin público como la Liga de Fútbol aquí en España o en sitios cerrados para los equipos como se hizo en la NBA por ejemplo y esto afectó también al más importante de todos los eventos deportivos que sucede cada cuatro años que son los Juegos Olímpicos el año pasado en 2020 los Juegos Olímpicos debían celebrarse además en Japón pero debido al coronavirus no se pudo, no se pudo hubo que cancelarlo no se pudieron celebrar y se aplazaron en principio a este año a verano de 2021 los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más fotografiado del mundo cientos de fotógrafos literalmente se acreditan durante esas semanas durante las semanas en las que se celebra durante el verano en los Juegos Olímpicos para fotografiarlo y no solamente fotógrafos de deporte independientes sino sobre todo las grandes agencias de fotoperiodismo eso hace que sea una cita fundamental para aquellos fabricantes de cámaras que se mueven en este sector las marcas tradicionales en este sector del fotoperiodismo sobre todo de la fotografía de deporte que eran Canon y Nikon siempre lanzaban un modelo cada vez que había cada cuatro años cada vez que se celebraban unos Juegos Olímpicos para que las agencias fotográficas y los fotógrafos de deporte presentes en las Olimpiadas probaran esas cámaras y después durante el resto del año se lanzaban para el gran público es decir se podían comercializar hay que tener en cuenta que además son cámaras muy caras que pueden rondar los 6.000, 6.500 euros por lo tanto generar esas ventas es muy importante y genera mucho dinero para las marcas y además les posiciona como top como referente para que todos aquellos interesados en la fotografía sobre todo la fotografía relacionada con la fotografía de acción tengan a esas marcas como referente por eso como decimos los Juegos Olímpicos son muy importantes para ellas y este los Juegos Olímpicos 2020 eran aún más importantes ¿por qué? porque las Olimpiadas se iban a celebrar en Japón que es el país donde están la gran mayoría de fabricantes de cámaras actuales pues Canon Nikon Sony Olympus Panasonic Fuji Pentax prácticamente todas las que conocéis menos Leica que es alemana pues todas las demás son japonesas así que para ellos era muy muy importante las Olimpiadas del año pasado por eso Nikon presentó su cámara Nikon D6 pensada para precisamente utilizarse en las Olimpiadas y Canon hizo lo propio como suele pasar en los Juegos Olímpicos con la EOS 1DX Mark III Sony también se unió a la fiesta con la Sony Alpha 9 II ¿por qué Mark II? porque Sony quiere situarse en ese mercado también quiere y de hecho está consiguiendo robar fotógrafos a Canon y a Nikon y una forma de hacerlo muy importante era estar presente con un modelo puntero en las Olimpiadas no olvidemos por ejemplo que el año pasado muy cerca de esas fechas también se confirmó que la agencia Associated Press firmaba un contrato de exclusividad por el que iban a todos sus fotógrafos equipo exclusivamente de Sony y esto es importante no solo para los fotógrafos de acción sino para todos aquellos interesados en la fotografía ¿por qué? porque todas esas tecnologías nuevas que se introducen en los buques insignias que se suelen presentar en los Juegos Olímpicos después con el paso de los meses y de los años van bajando a los siguientes escalones de cámaras fotográficas de tal forma que mucha de la nueva tecnología que tiene una cámara que utilizamos que utiliza cualquier fotógrafo fue probada por primera vez o se usó por primera vez en una cámara puntera en uno de estos Juegos Olímpicos y la segunda razón a mi entender para que Nikon haga este anuncio justo ahora es por la competencia pero antes de eso permíteme recordarte que si quieres que sigamos publicando este tipo de contenido puedes invitarme a una caña tienes el vínculo aquí debajo ya que no podemos tomarnos una físicamente compartirla bueno pues que lo podamos hacer de manera virtual bueno pues como decía el segundo punto yo creo fundamental es la competencia una vez que como hemos dicho los Juegos Olímpicos de 2020 no se celebraron en Japón además sino que se aplazaron al verano de este año lo más sensato quizá para las marcas teniendo en cuenta que el buque insignia la gran cámara que habían propuesto para los Juegos Olímpicos durante el año pasado no habrá tenido muchas ventas porque muchísimos eventos sean eventos deportivos se han suspendido se han aplazado bueno pues digamos que todo el sector de la fotografía como muchos otros está sufriendo duramente la pandemia pues como decía seguramente se han vendido muchas menos unidades de lo que esperaban y quizá lo más sensato habría sido mantenerlo mantener esas cámaras para los Juegos Olímpicos de este año en lugar de eso Sony hizo un anuncio realmente espectacular lanzando la Sony Alpha 1 una cámara absolutamente sensacional para fotografía de acción la Sony Alpha 1 es una cámara sin espejo con unas especificaciones con unas características tan alejadas de las cámaras tope de su competencia que realmente parecen estratosféricas prácticamente las dobla o incluso más que las dobla en todo por ejemplo el sensor que lleva es un sensor de alta resolución de 50 megapíxeles mientras que las cámaras para fotografía de acción por la necesidad de ser muy rápidas normalmente trabajaban con menos megapíxeles con menos datos tenían unos 20 megapíxeles como decimos Sony tiene 50 la Alpha 1 en segundo lugar puede fotografiar a 30 fotogramas por segundo esto también es prácticamente el doble o el doble que otras cámaras como la Nikon D6 que puede hacer 14 fotos por segundo y además graba es capaz de grabar en 8K mientras que las cámaras las cámaras para fotografía de acción punteras hasta el momento de Canon y de Nikon podían grabar solamente en 4K es decir dobla prácticamente a todas estas cámaras de la competencia ha sido un auténtico bombazo pues eso a nuestro entender ha hecho que otros players otros jugadores en este mercado como son Canon y Nikon no hayan podido quedarse quietos porque verían seguramente como muchos de sus usuarios de este de este segmento alto de la fotografía de deportes de la fotografía de acción se pasaría a Sony que es algo que ya está pasando durante varios años pues ese ritmo se incrementaría pues para frenarlo Canon lo que ha hecho ha sido dejar digamos dejar filtrar los rumores de una nueva cámara sin espejo que va a ser también puntera cuyas especificaciones filtradas son la verdad también impresionantes se habla de 80 megapíxeles 20 o 30 fotos por segundo es decir una maravilla también de cámara Nikon no tenía nada así lo que hace Nikon y yo creo que muy bien desde el punto de vista de marketing es hacer este anuncio hacer este anuncio para decir tranquilos fotógrafos que usáis Nikon estamos trabajando en una cámara que va a estar disponible este año en el 2021 y que va a ser tan maravillosa o tan increíble como la Sony Alpha 1 hay que tener en cuenta además que los fotógrafos si oyen esto lógicamente se lo pueden pensar y decir oye no me paso a Sony porque cambiarme de un sistema a otro cuesta dinero no solo por las cámaras sino sobre todo por los objetivos la fotografía de acción cuando veis fotografías veréis seguramente esos grandes teleobjetivos el 400, 28, un 500 f4 un 600 f4 que cuestan 8000, 10.000 euros cuestan una auténtica fortuna y no te puedes cambiar así como así entonces aquellos fotógrafos que tienen Nikon al ver este anuncio muchos de ellos dirán bueno pues voy a esperar a ver qué es lo que saca Nikon y decidiré si me cambio o no otra marca pero de momento creo que creo que me voy a esperar ese es el objetivo que busca Nikon Nikon en su departamento de marketing y creo que lo ha hecho bastante bien con este anuncio creo además los que no conocéis veréis sabréis que lo he defendido durante muchos años que sería conveniente que igual que en otros sectores en fotografía las marcas publicas en un roadmap donde te dijeran cuál es su planteamiento para fabricación o cuál es su programación para nuevas cámaras en los próximos dos o tres años es verdad que después de muchos años en el que los usuarios lo pedíamos por fin muchas de las marcas ya lo publican para los objetivos no para las cámaras pero pienso que pasar esto también a las cámaras sería algo muy interesante y muy útil para todos como Nikon en su anuncio en su nota de presa no cuenta nada más sobre la cámara realmente no hay mucho que rascar no se sabe mucho sobre ella esto no va a ser este vídeo no es una preview no podemos analizar cómo será la cámara en base a lo que ha dicho Nikon sino que vamos a trabajar o vamos a hablar sobre algunos rumores que se han filtrado de cómo podría ser esta cámara ojo como digo son rumores no son datos no son datos confirmados ni muchísimo menos y de hecho es que incluso si os fijáis en la nota de prensa en la misma imagen de la cámara Nikon dice que podría cambiar en el futuro cuando el producto vea la luz empezando por lo primero el sensor no se sabe cómo va a ser aparte de lo que ha confirmado Nikon que será capaz de grabar 8K eso quiere decir que debe tener como mínimo entre 32 y 35 megapíxeles que según el formato es lo que necesitas como mínimo como digo para grabar en 8K por lo tanto sabemos que va a contar con ese número de megapíxeles mínimo posiblemente tenga más como imagináis una cámara de este tipo se suele probar o se suele trabajar con varios sensores en la fase de prototipo que sepamos se ha probado un sensor de 45 megapíxeles que es el que tiene los que tienen más o menos la Nikon Z7 uno de 50 y uno de 60 megapíxeles posiblemente sea el de 50 o 60 el que finalmente se incorpore en la Nikon Z9 muy posible también que sea el mismo sensor que tiene la Sony Alpha 1 porque Nikon ha dicho que iba a ser un sensor apilado y esta es una tecnología que no muchos fabricantes de sensores de imagen pueden fabricar hoy en día Sony es uno de ellos de los poquitos como digo y aunque Nikon tiene su propio departamento de diseño de sensores no los fabrican ellos es decir lo que suelen hacer es diseñar un sensor o utilizar un sensor por ejemplo de Sony que lo han hecho muchas veces en el pasado comprar un sensor de Sony hacerle un diseño diferente y algunos cambios y encargar a Sony que se lo fabrique bajo sus especificaciones con esos cambios que permitan pues ganar un poco de rango dinámico ganar velocidad lo que busquen Nikon en concreto y que lo diferencien del sensor tal cual que usa la Sony Alpha 1 otras características que podría tener el sensor es en principio un ISO que puede trabajar muy bien con muy poca luz que es algo característico en ese tipo de fotografía que tienes que trabajar o bien en deportes o bien fotografía de fauna con muy muy poquita luz es decir que funcione muy bien que trabaje bien a ISOs altos podría ser según parece desde ISO 64 hasta ISO 25600 e incluso dos niveles por encima que Nikon denomina H1 y H2 Hi1 y Hi2 perdón está por confirmar habrá que verlo pero sí es algo que se espera de un sensor para una cámara de este tipo que mejore las condiciones de fotografía con poca luz fotografía con baja iluminación con estas cámaras también por el sensor que que parece que se usará se espera que cuente con un rango dinámico un poquito mejor que el de la Nikon D6 y también con menos ruido por eso seguramente podrá subir el ISO porque el ruido que capta el sensor es menor que otros sensores que se utilizaba hasta entonces en cuanto a la velocidad de disparo para que esta sea competitiva deberá rondar los 20 o 30 fotogramas por segundo si a eso añadimos que el sensor tiene bastante más información porque se contará con más megapíxeles que la del actual Nikon D6 eso quiere decir que sí o sí Nikon tiene que utilizar un procesador mucho más potente que el que tiene actualmente que el que tiene la Nikon D6 procesador speed nuevo que debe ser realmente rápido para procesar toda esa información como decimos 20 o 30 fotogramas por segundo en cuanto a vídeo Nikon lo que ha confirmado es que será capaz de grabar 8K se espera que sea 8K en 30p posiblemente también 4K a velocidades superiores a 120p a 60p y también a 30p hay que tener en cuenta que Nikon esta va a ser la primera cámara de Nikon que sea capaz de grabar en 8K y que Nikon está apostando apostando últimamente muy fuerte por el vídeo por ejemplo las Nikon Z6 más 2 y Z7 más 2 son de las poquitas cámaras que hoy en día pueden trabajar con los formatos de Apple Pro Res RAW y de Blackmagic RAW también otro factor muy importante para la fotografiación es el seguimiento autoenfoque no se sabe nada de cómo va a ser pero se augura se espera que sea más rápido que el de la Nikon D6 ha ayudado también porque el sensor va a ser apilado y como decimos le permite procesar mucho más rápido la información y pasar la información del enfoque también mucho más rápido al procesador quedan otros muchos puntos de los que Nikon no ha dicho nada sobre cómo va a ser esta cámara Nikon Z9 por ejemplo se rumorea que el visor electrónico va a ser muy rápido debe ser para una cámara de acción debería ser muy rápido seguramente con 120 Hz de refresco para que cuando estemos siguiendo la acción no perdamos información por el visor y que realmente sea una de las primeras cámaras junto con posiblemente la Sony Alpha 1 en la que no echemos de menos un visor óptico para la fotografía de acción también el estabilizador de imagen en el cuerpo de cámara tendrá seguramente 5 ejes como no puede ser menos para una cámara super pro estará por supuesto sellada contra los elementos la fotografía de fotoperiodismo de deportes de acción de fauna etcétera hace que muchas veces tengas que trabajar en condiciones de mucho frío bajo la lluvia etcétera y la cámara tiene que estar perfectamente sellada contra las inclementes del tiempo siempre lo están las Nikon siempre lo están las Nikon tope de gama y esta no puede ser menos seguramente también incorpora una nueva batería ya que las cámaras sin espejo utilizan gasta mucho más batería mucho mucho más que una cámara que una cámara DSLR es decir la Z9 necesitará mucha más potencia en la batería y duraría muy poco si utiliza la misma batería de la Nikon D6 por tanto auguramos que aparecerá una nueva batería que le permita aumentar esa duración y como tiene el disparador vertical seguramente lleve ahí dos cámaras dos baterías que le permitan aguantar prácticamente todo el día sin problemas haciendo fotografías además espera claro está toda la conectividad del mundo fundamental para retransmitir las imágenes inmediatamente es decir un un puerto gigabit LAN para que las fotografías para que los fotógrafos que están haciendo por ejemplo fotografías en un campo de fútbol puedan pasar la información directamente a la sala de prensa y desde ahí se distribuye en tiempo real a todo el mundo como digo que incorporen gps que es algo muy útil la verdad en las cámaras y sobre todo una cámara de este tipo que traigan también usb-c el usb más rápido a día de hoy y que incorporen también wifi seguramente además contarás casi seguro con una doble ranura como tienen todas estas cámaras la verdad una doble ranura para tarjetas ultra rápidas que permitan almacenar toda la información que va a tener en 8k o a esa velocidad muchísima información desde el sensor seguramente sean tarjetas 2 tipo compact flag bueno y queda saber cuál va a ser el precio de la de esta cámara será subirá el precio Nikon al ser una cámara sin espejo con respecto a la Nikon D6 yo pienso que no la verdad es que el precio va a ser creo bastante similar es decir rondará no son cámaras para nada para nada baratas rondará los 6.500 7.000 7.500 euros que es lo que cuesta una Nikon D6 lo que cuesta la Canon EOS 1DX Mark III lo que la única que estaba por debajo en estos precios era la Sony Alpha 9 Mark II pero al introducir la nueva la Sony Alpha 1 la Sony Alpha 9 Mark II costaba como 4.500 euros pero al introducir la Sony Alpha 1 se ha igualado con estos precios y también cuesta pues eso unos 7.000 euros yo pienso que ese será el precio que va a mantener Nikon para esta nueva cámara pero no lo sabremos hasta que realmente lo anuncien bueno ¿y cuándo llegará la Nikon Z9 al mercado? en primer lugar como decíamos se probará en los Juegos Olímpicos va un poco justo de tiempo a mi entender pero tienen que hacerlo si o si tienen que ser capaces de que esa cámara llegue a los Juegos Olímpicos y no solamente que llegue sino que funcione bien y no haya problemas imaginaos la publicidad pésima que puede ser que lleven decenas de cámaras a los Juegos Olímpicos y realmente tengan algún problema fallos etcétera eso le daría muy mala imagen por lo tanto tienen que estar y tienen que funcionar bien no pueden ser meros prototipos en cuanto al gran público pues seguramente será bastante más tarde Nikon dice que en otoño de 2021 pero ya sabemos como suele ser esto luego normalmente dicen que no dan abasto a mantener toda la demanda de todos los fotógrafos del mundo que quieren esa cámara se va retrasando retrasando y posiblemente llegue pues eso realmente a las tiendas a finales de 2021 o incluso a principios de 2022 bueno pues hasta aquí llega este breve vídeo sobre la Nikon Z9 que se ha anunciado recientemente nos gustaría saber tu opinión que esperas de ella y si te ha gustado el vídeo pues no olvides suscribirte al canal darle a la campanita para poder ver otros para que se te alerte de cuando llegan otros vídeos y los pueda seguir inmediatamente me gustaría saber pues muchas cosas me gustaría saber un montón de cosas a mi por onda que no hay cosas que no sé anunciar vamos a ver en esta cámara varias cosas de ella por ejemplo y otras muchas más vamos a ver por qué se anuncia ahora exactamente qué características pensamos que va a tener y otras dos cosas más que ahora mismo he olvidado vamos a ver si lo recuerdo el hecho de que el sensor sea apilado permitirá que la lectura que utilice que nosotros que llega hasta el sensor y hay dos motivos principales o a mi entender que son uno y dos primero va el uno y luego ya el otro que sería el que viene después solo permíteme recordarte que puedes aquí tienes debajo el vínculo para darle para ir a ir a ir a es decir que desde que ocurra desde que estamos siguiendo a un sujeto hasta que haga algo en concreto lo voy a parar porque no sé lo que estoy diciendo ¿cuándo llegar? ¿cuándo? vaya lío repetimos pues no olvides suscribirte al canal darle a la campanita para poder ver otros para que se te alerte de cuando llegan otros vídeos y los pueda seguir inmediatamente y me estoy enrollando mucho para esto la verdad para esta tontería ¡Gracias!